¿Estás grabando? Sí, estábamos... Estábamos filmando casualmente... ¿En serio? Sí. ¿Tú me enloqueces todas las veces? Estábamos filmando eso. Creo que sí. ¿Y? No, fue una cosa rápida, viste. ¿Y yo me interesa? Abajo una escalera, no, pero... Ah, sí, viste... Un servicio, vámonos... No, perdóname, en el estudio donde yo estaba, ¿me hiciste eso o no? No, 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 no. La acompañé a la casa y todo. ¿La acompañé? ¿Y que era extra? Era extra, sí, sí. ¿Que estaba abuela? A mí, por el momento estaba fenómeno, viste. Claro. ¿Que te vino a pedir un autógrafo? Estaba ahí, yo pasé dos veces, mire. Dije, acá hay algo. Ah, sí, viste. Y sencillamente se dio. ¿Y después sos de seguir o así toco y me voy? No, no, seguro, no, no. No, 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 no. En realidad soy un tipo muy fiel. ¿Sos fiel? Sí, 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 sí. Ahora... Cuando entro en un juego real del amor, si yo tengo una vieja regla que es, no le hagas al otro lo que me gusta que te haga. Seguro. Entonces cuando la tentación es grande, incorporo el cassette con esa frase y ahí me quedo. Uy, te frena. Pero también es cierto que la tentación, bueno, escúchame, a vos te siguen todas las mujeres del mundo de hace 30 años. Por eso, pero ya pasaron 30 años, que tenés que hacer lo mismo. No, bueno, pero es que... Sería un talibán ahora. La mujer que está con vos tiene que saber, o sea, ya sabe todo eso. No, no creo que te haga... O se muere directamente del corazón de un cíncope de celos, o lo acepta y dice, bueno, chao, me rindo. No, no, no. María es un ser muy especial, por eso ya hace 20 años que está mirado. Me conoció siendo quien soy, es decir, no tuvo que descubrir nada. Todo estaba puesto, todo estaba claro. Sencillamente con la convivencia y después se empezó a comprender a través de los hechos quién era yo. Porque una cosa es... Me parece, supongo que, pero que digo, mira, con los hechos te vas a dar cuenta quién soy yo. Entonces, durante todos estos años, María le mandó un beso. Uno solo, eh. Que no se acostumbre mal. No, para que se lo ponga donde quiere, como digo yo. Este... Y entonces, con los años, ella vio mi comportamiento y en realidad cómo es la relación que yo tengo con mis fans. Mis fans son mis novias. Sí, claro. Ahora yo soy el marido de ellas, pero ellas son mis novias. Y ella me atiende a mis novias. Claro. No trata. No, 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 al contrario. Las trata bien, las quiere, las... No, 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 no sabés. Y viene y me dice, pero ¿por qué no le firmás esta foto? Claro. Sí, claro. Qué bárbaro, ¿no? Sí, comprendí muy bien el plan Me Cuida. Me da ropa. Me da mucha paz espiritual. Que después de estas vorágenes que vos y yo sabemos bien cómo es, de vivir en aviones, de estar expuestos permanentemente, de que cada pequeña palabra puede llegar a ser un tremendo error. A vos ya te ha pasado. Sobre todo con los dinosaurios. Ya, eh. Ya. 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 Ya.